Serán los ciudadanos los que cuiden de los ciudadanos, señala el arquitecto Juan de Dios Chan en su calidad de presidente municipal del Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública y donde convergen líderes empresariales, líderes de las colonias, profesionistas, clubes sociales y especialmente la sociedad. En el Comité de Participación Ciudadana están participando 16 consejeros que son ciudadanos como cualquiera que vive en solidaridad, que tenemos profesionistas, sindicalistas, líderes de colonia y también líderes empresariales. El trabajo que vamos a hacer es de ciudadanos para ciudadanos, o sea nuestro trabajo es escuchar a la ciudadanía, cuál es la problemática que tiene y sus sugerencias y también vamos a tomar en cuenta lo que ellos puedan proporcionarnos para mejorar la seguridad en nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante lo que está sucediendo toda vez que nuestra ciudad es eminentemente turística, entonces el ambiente de seguridad nos puede dar mejores resultados con los turistas que puedan llegar. Independientemente de eso nos preocupa también lo que pasa con el ciudadano común y corriente que vive en las colonias y vamos a ir a las colonias para escuchar qué es la problemática que tienen y hasta en su momento pudiéramos tomar propuestas de estos ciudadanos. Acompañado de Faustino Figueroa y de Marcos Estrella, reconocido integrante del Club Rotario y tesorero del Comité de Participación Ciudadana Municipal, detalló que se busca la participación de la gente o ciudadanizar a las corporaciones policiacas. La policía y la seguridad en general, estamos tratando de que el ciudadano empiece a confiar también, que tenga la seguridad de que va a haber un comité que va a darle seguimiento a sus inquietudes. Sabemos que la policía es ahorita una de las organizaciones más cuestionadas, entonces estamos tratando también de que la gente pueda confiar en alguien, su participación. Se ha demostrado que con la participación ciudadana muchas veces eso se ha logrado, que el policía sepa que sus acciones no van a quedar impunes porque hay gente que los está vigilando. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.